...habilidades que le ratificó en su voto el pueblo mexicano. Yo tengo fe que el pacto va a seguir adelante. Buenas tardes, senador. Oiga, pues, hace un rato subo por aquí el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, quien pues directamente tal parece que está acusando al presidente Peña Nieto de haber dinamitado el pacto por México. Y dice que hasta que no se deje de utilizar el plan de la cruzada nacional contra el hambre, el pacto por México, hasta que no se deje de utilizar con fines políticos, el pacto por México sí está en riesgo. A ver, lo primero que tenemos que saber, y hoy lo sabrán ustedes, no quiero anticiparme a la comparecencia de la secretaria de Cedesol, el porcentaje mínimo de los municipios de la cruzada por el hambre en México que están en donde va a haber elecciones. Se van a dar cuenta que es un porcentaje mucho, muy pequeño. Quiero reiterar que Zambrano está en su derecho, el presidente del PRD, de manifestar sus inquietudes. No son las primeras que oímos en México. Nosotros tenemos denuncias cuando el PAN era gobierno de cómo utilizaban programas de entidades federativas en los estados, beneficiando a sus candidatos en las elecciones. Lo importante es que estemos muy conscientes y muy claros que denuncia que se vaya a interponer, denuncia que tiene que tener una respuesta concreta por parte del gobierno federal. Eso lo vamos a exigir aquí en el Senado de la República. Yo reitero y refrendo, creo que el pacto tomará sus tiempos, pero va a seguir trabajando por el bien de México. Senador, buenas tardes. Jaime, en específico lo que sí se va a retrasar es la consecución de la reforma financiera, porque finalmente hay un proceso legislativo, son 38 leyes y reglamentos los que se modifican, lo que se propone dentro de la reforma financiera, y es una complejidad tanto en la Cámara de Origen, cuando venga para acá, esto va a ser un galimatías, si no se cuida. Y a ese retraso no es tanto que ponga en peligro el Pacto por México, cuanto que ponga en peligro las reformas que México necesita, porque al fin y al cabo el pacto solo es un instrumento de lo que México requiere al final del camino. Número uno y número dos también específico. Finalmente hay una circunstancia que dice Zambrano, que es facciosa la actitud del gobierno, que es facciosa y que mientras no salga Duarte y o Zambrano, perdón, Rosario Robles, evidentemente vamos a tener un problema ahí. Se vale pues poner en moneda de cambio dos funcionarios, en este caso un gobernador, una secretaria, finalmente la secretaria sí depende del Ejecutivo, puede hacer una moneda de cambio la titular de la Sede Sol para solventar parcial o totalmente estos resquemores que tiene el gobierno federal con los partidos de oposición, senador. Jaime, desde luego que no, a ver, la reforma financiera iba a ser anunciada a las 10 de la mañana del día de hoy por el señor Presidente de la República. No estaba en el mapeo del Senado ni de la Cámara de los Diputados aprobar esta reforma financiera. Quiere decir que iba a estar y entrar a un estudio. Se va a presentar, puedo garantizar, a más tardar en una semana, a más tardar en dos, se va a presentar en la comisión permanente, se va a turnar a la comisión correspondiente de la Cámara de los Diputados, ese va a ser su origen. Y yo creo y estoy convencido que la comisión correspondiente o las comisiones a las que esté enviada por la mesa directiva van a trabajar todo este periodo que tenemos de receso para adelantar muchísimo esta reforma financiera. Así que no modifica nada el que se retrase esta reforma. Nadie había dicho que podía salir en este periodo ordinario. Impensable en el Senado. No sé en Cámara de Diputados. Ustedes conocen la dinámica de la Cámara de los Senadores. Impensable. Y las declaraciones del presidente del PRD que veo que estamos actuando en el gobierno, no los senadores, que el gobierno está actuando de una manera facciosa y que tiene condicionado al gobernador del Estado de Veracruz, que hay que recordarle que fue electo por los veracruzanos, no por partidos, ni por senadores, ni por diputados. Y a la secretaria, el apoyo del presidente de la República fue fehaciente. Yo puedo garantizarles que ella no estuvo en Veracruz, que ella no tiene nada que ver con esas llamadas, que vamos a ver si son reales y si son verdaderas, y que ella vendrá hoy a defender la política social del presidente Enrique Peña Nieto. Creo que es lo importante y para eso la traemos el día de hoy, como se acordó el jueves pasado. ¿Fue ser moneda de cambio, senador? Desde luego que no. Yo no soy el presidente, pero me parece que los gobiernos no pueden actuar así. Senador, en las recientes modificaciones que hizo el PRI a sus estatutos, también se habla de llamar a cuentas a funcionarios públicos, a gobernadores, alcaldes, y bueno, pues en este caso yo le quisiera preguntar si será la primera ocasión en la que el PRI aplique este cambio de estatutos para, por lo menos que también ante los órganos, digamos, del partido, o los órganos partidarios, pues también se aclare esta posibilidad de hacer uso ilegal de recursos públicos. Esa sería la primera. Y la segunda, senador, preguntarle, en esta, digamos, ya ruta final del periodo, ¿qué reformas considera usted que todavía son viables de aprobar en estos tres sesiones todavía que restan? Sí. Gerardo, tienes razón, modificamos nuestros estatutos para llamar a los gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores, que cayéramos en un juego, que cometiéramos una omisión o alteráramos la ley. Lo primero que tenemos que esperar es el proceder de la Procuraduría General de la República. hay ya una queja por parte de Acción Nacional contra la secretaria y contra el señor gobernador. Esperaremos el dictamen de la Procuraduría que se nos informe y estoy seguro que el partido, por estatutos, tendrá que actuar y llamarlos a revisión. Faltan tres sesiones, la de hoy, la del jueves próximo y el martes próximo. Yo lo que estoy viendo es que la Comisión Nacional Anticorrupción va muy avanzada. El día de hoy el presidente de Puntos Constitucionales, Raúl Cervantes, nos informó que venía muy avanzada ya con Acción Nacional y con el PRD. Me parece que es una de las leyes que vamos a poder sacar todavía en esta semana que nos falta. Y esperaremos que viene de Cámara de Diputados y preguntaremos a la comisión correspondiente si están listas para llevarlo al pleno. Primero aprobarlos en comisiones, después llevarlo al pleno, pero no tenemos cerrada la ventanilla todavía. Estamos esperando también el trabajo que va a hacer la Cámara de los Diputados. Parece que la ley de IFAE nos las devuelven con la corrección de los nombramientos. Vamos a esperar cómo viene. Si es sólo eso, estoy seguro que las comisiones correspondientes dictaminarán y la podremos pasar al pleno antes de que termine el 30 de abril. Muchísimas... Perdón. Sólo de un extraordinario, perdón, senador. ¿Existe esa posibilidad? Hay, se ha platicado, si cualquier comisión del Senado de la República nos hace ver que hay un dictamen de cualquier tema, convocaremos sin duda alguna a un periodo extraordinario. Lo avisaremos con tiempo, como es nuestra obligación y nuestro deber. Claudia. Senador, buenas tardes. Concretamente preguntarle su opinión sobre esta promoción de juicio político en la Cámara de Diputados en contra de la Secretaria. También preguntarle, ¿no ve usted...? Bueno, decía ya que ella no estuvo en Veracruz y usted defendía su labor como Secretaría de Desarrollo Social. ¿Ve usted entonces resillas internas, viejas venganzas en el caso de la secretaria, en este caso por las presiones que vienen de la oposición? Y finalmente preguntarle, ¿esto no puede ocasionar la parálisis legislativa? Si bien estamos ya a tres sesiones o dos de que concluye este periodo, ¿esto puede detener prácticamente todo lo que tiene que ver con la ley anticorrupción, esta Comisión Nacional y lo que tiene que ver con los acuerdos aquí en la Cámara? Empezaría, Claudia, que bueno, si cumplen con los requisitos de juicio político, están en su derecho los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas federales de proceder. Yo creo que no van a tener los votos suficientes para llegar a solicitar juicio político contra la secretaria. Pero estaremos atentos. Yo creo que la parálisis que hablas, lo hemos dicho, lo refrendamos. El Senado de la República tiene su dinámica muy distinta al pacto. Lo dijimos, lo repetimos, lo hicimos en la ley de telecomunicaciones. El pacto tenía otras necesidades. Estaba buscando algunos cambios en la minuta que nos mandó Cámara de Diputados. Y nosotros hicimos los 19 cambios que creímos convenientes que enriquecían esta minuta de Cámara de Diputados. No se va a paralizar el Senado. Vamos a seguir sacando las leyes que estén en las comisiones ya listas. Yo estoy seguro que el pacto no tiene nada que ver con la Comisión Nacional Anticorrupción. Yo espero que a más tardar el martes que viene estemos votando esta iniciativa, que fue una iniciativa que presentó el PRI, que presentó después Acción Nacional y que presentó después el PRD. Nosotros tenemos nuestra dinámica muy a un lado del pacto y vamos a seguir legislando por el bien del país. ¿Berren, si hay venganza en este asunto? Yo no lo veo así. Puede haber ahí alguna gente que no pueda querer a la secretaria. Ella está sirviéndole con toda pasión al pueblo de México. Senador, finalmente una pregunta muy rápida de Canal 11. Sé que ya tiene el tiempo encima. Nada más me gustaría saber cuál es su opinión sobre la propuesta que uno de sus compañeros en la Cámara de Diputados emitió sobre la nueva ley minera, esta de ponerle un incremento al impuesto a este sector. Muchos ya de los compañeros de otros senadores y allá mismo en la Cámara ya hablaron en contra de esta propuesta. Dicen que no va con lo que se firmó en el pacto con México, con lo que se habló. ¿Cuál es su manera de ver esta propuesta y cuál sería más bien? Mi manera de ver es que ahí está el derecho de un legislador de presentar una iniciativa que esté fuera de pacto. Está en su derecho. No sé si va a pasar a comisiones en este periodo o si se va a aprobar en este periodo, pero lo que sí puedo decirles con gran claridad es que el Senado no tiene conocimiento todavía de esta iniciativa. Tendríamos que conocerla y ver si en comisión la van a aprobar y después llevarla al Pleno a ver si se aprueba o se desecha. No podemos adelantarnos a algo que está pasando en Cámara de Diputados. Muchísimas gracias y les mando al Presidente del Senado. Gracias. 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 Gracias.